El señor presidente de la Comisión de Administración, igualmente el presidente de la Comisión de Administración, el señor presidente de la Comisión de Administración y el señor presidente de la Comisión de Administración. Dejo incluso la palabra al señor presidente Patinice y le doy la pregunta al respecto. Buenos días, señores distinguidos periodistas de la ciudad de Cajamarca. Nuestro reconocimiento por haber accedido y estar presente en una conferencia de prensa que se ha convocado muy rápidamente. Ante las circunstancias que está viviendo Cajamarca, porque la Universidad Nacional de Cajamarca es patrimonio de Cajamarca, y habría que, más que aclarar, habría que conversar con nuestras autoridades que nos acompañan, con ustedes y con el pueblo de Cajamarca, en el sentido de darle totalmente transparencia, totalmente claridad, y sobre todo invocar desde acá, por eso es que estamos, a los padres de familia, a ustedes jóvenes estudiantes, postulantes, juventud, divino tesoro, que nosotros garantizamos total transparencia en el proceso que se inicia mañana y culmina el día viernes. Siempre la Universidad Nacional de Cajamarca se ha caracterizado por eso. Recuerden ustedes que es la primera universidad institucionalizada que se ha licenciado en el norte de Perú, la primera, y estamos en proceso de acreditación, es decir, buscar calidad. Y por lo tanto, tenemos que salir al frente cuando hay algunas distorsiones, algunas tergiversaciones, y que conllevan a estafa mayormente, llegando a los padres de familia, a los jóvenes postulantes, a decirles que acá pueden conseguir algunas facilidades, cosa que eso no está permitido. Y ustedes en esta conferencia de prensa van a ser partícipes de que hay mucha seguridad, mucha transparencia, y fundamentalmente está empeñado el nombre de la Universidad Nacional de Cajamarca y también de sus autoridades, por eso es que estamos presentes en esta mañana. Vamos a dejar en el uso de la palabra, muy rápidamente, a nuestro vicerrector académico, el doctor Ángel Pávila, que es el responsable conjuntamente con el director de admisión, Luisa Zavache, en torno a este tema. Doctor Pávila. Ah, el vicerrector. Buenos días a todos los señores periodistas que esta mañana nos acompañan, a la sociedad cajamarquina, a los padres de familia, especialmente a los señores postulantes a nuestra Universidad Nacional de Cajamarca, que precisamente en este fin de semana, el día de mañana, jueves y viernes, 26 y 27, se desarrollará el proceso de admisión a nuestra universidad, proceso que está pendiente y que el Consejo Universitario acordó aprobar para esas fechas el examen de admisión. Y nos dirigimos a la sociedad, a los postulantes, a nuestra universidad, en el sentido, ya que hemos visto en algunos medios de comunicación de nuestra sociedad, de que viene circulando noticias sobre venta de exámenes de admisión de nuestra universidad y también en las redes sociales, algunos diálogos que hacen estas bandas, que no nos sorprenda porque no solamente en Cajamarca, en Chota el año pasado, y a nivel nacional, estas mafias, estas bandas, existen para sorprender a los padres de familia y a los postulantes, indicando que tienen el examen de admisión, que pueden desarrollar las preguntas que les van a alcanzar a los postulantes y que luego de que ingresen, ellos harán el cobro efectivo. Nosotros, dada esa situación, garantizamos totalmente la transparencia y la seguridad del proceso de admisión en nuestra primera Casa Superior de Estudios. Se han tomado todas las consideraciones a fin de garantizar que el examen de admisión que está programado para 26 y 27 se haga con total transparencia. La Oficina General de Admisión, las comisiones, los cuidadores de aula, docentes y estudiantes ya de nuestra universidad, están preparados para realizar este proceso de admisión. Confiamos en el trabajo que están realizando todas estas comisiones y se va a desarrollar dentro de la normalidad que el proceso exige. Pero eso sí, también les solicitamos a la sociedad y a los estudiantes que no se dejen sorprender de estas mafias. Y los exhortamos a la sociedad, a padres de familia, que si ya han caído de repente en alguna de estas situaciones, que solamente tienen que llevar lo necesario al examen de admisión. Su DNI, su carnet de postulantes, su lápiz y borrador, nada más. Vamos a ser muy estrictos en el control de ingreso, como debe ser, y además en las aulas que ya se estén dando los exámenes de admisión, para poder determinar si es que ya alguien ha sido sorprendido por estas mafias o estas bandas que operan, no solamente en Cajamarca, sino a nivel nacional. Si no me equivoco, ha ocurrido ya que los se los encontró con auriculares, no sé si aquí, sino en alguna universidad, y es imposible que puedan ingresar con auriculares. Las bandas existen, las bandas se aprovechan de la desesperación de postulantes y de padres de familia, de su interés de lograr alcanzar una vacante en nuestra universidad. Y es probable que ya hayan negociado, etc. Por eso estamos indicando que la seguridad que vamos a tomar está garantizada. Probablemente, y el año pasado, hemos detectado nosotros, al interno, en nuestra universidad, en pleno desarrollo del examen de admisión, cuatro o cinco postulantes con un auditivo, un dispositivo, que según ellos tendrían para poder dictar las preguntas y recepcionar las respuestas. Eso se ha detectado, se ha denunciado en la Fiscalía Penal, etc. Está en proceso toda esa situación. Y estamos, nosotros trabajamos en plena coordinación con los comités, las comisiones respectivas, para que esto no suceda. El examen ya se habría dado ya realmente para que, o ya se filtró. Claro, se entiende que se podría filtrar. Claro, ahí hay que clarificar para que la sociedad y los postulantes también conozcan. La Comisión de Elaboración de Examen, ellos, un día antes del examen de admisión, sufren un encierro, diríamos en esas palabras, totalmente garantizado para la elaboración del examen. El examen todavía no se elabora. No se elabora hasta la fecha. Y, sin embargo, ya se dice que ya están en venta las preguntas. ¿Cómo puede haber en venta, preguntas, etc., venta de exámenes de admisión, si aún no se elabora? Entonces, por ahí pierdan cuidado. No es así. El examen recién sale a su distribución el mismo día que se va, horas antes que se va a dar el examen. ¿Quiénes y cuántas personas tienen acceso a este examen? A la elaboración del examen se refiere usted. Son docentes de nuestra universidad. ¿Cuántas personas son más formalistas? Son 17 personas de las diferentes carreras profesionales que nuestra universidad ofrece a la sociedad cajónica. ¿Ele emite una pregunta, un sector de preguntas, o qué es lo que realiza? La universidad tiene un banco de preguntas que está actualizado, todos los años se actualiza, se revisa, etc. Y ese banco de preguntas sirve para el sorteo general de preguntas. De ese banco recién se sortea la misma noche anterior el examen y no puede salir antes del examen de admisión esa pregunta. ¿Es imposible, diría usted? Es imposible, es imposible que el examen salga. Igualmente, el examen general se elabora en la sede central y de allí se distribuye horas antes del examen. ¿Hubiera sido lo adecuado denunciar primero a las autoridades para que caiga esta mafia realmente, señor vicerrector, realmente? Porque muchos años se habla de que estas personas realmente merodean a la universidad para resolver los exámenes y recibir este presupuesto. Efectivamente, usted lo ha dicho. Y al director de la Oficina General de Admisión, percatándose de esta situación, es que ha presentado la denuncia a la Fiscalía de Prevención del Delito, y al día lunes o más. Teniendo en cuenta que el examen va a durar dos horas y en cada aula va a haber 16 alumnos, ¿va a haber mayor cantidad de cada uno de ellos? Claro, eso hay que también precisarlo y clarificar. Esta vez el examen no va a durar tres horas, solamente dos horas, para evitar el confinamiento también. Se ha estimado que por aula va a haber solamente 16 postulantes por aula y dura solamente dos horas. Los docentes conocen, por eso es que van a advertir a los postulantes, de que una vez iniciado el examen, por ningún motivo tengan que abandonar el aula hasta que termine el examen de admisión. Y también hay un protocolo, inclusive también, de salida de nuestra universidad para evitar el confinamiento. ¿Y la hora de los resultados, cómo se van a dar o cómo va a ser el pronunciamiento? Los resultados, luego que la Comisión de Evaluación recepciona las tarjetas de resultados, se interna totalmente, procesa las tarjetas de resultados, el sistema va evaluándolos, va arrojándolos los resultados y estimamos que entre las seis de la tarde del mismo día de cada examen se tenga ya que publicar oficialmente los resultados de los ingresantes a las distintas carreras profesionales. Vicerrector, entonces lo que podría caber en este caso es un llamado a los postulantes a no caer en este tipo de artimañas que están utilizando estas, se podría decir bandas, porque no está determinado aún, y poner en riesgo su postulación, porque pueden que les estén mintiendo, les estén dando datos que son falsos para poder buscar un pago. Sí, al respecto, yo tajantemente, yo le voy a dar la palabra a Luisa Zabache y a nuestro responsable del sistema, tajantemente y con la tranquilidad y la serenidad que el caso requiere, informar y decirle, el examen está garantizado, que va a ser totalmente transparente y con toda la responsabilidad que tiene la universidad. Eso que digan, que tengo la prueba, que va a salir hecho, es falso, totalmente falso. No hay una posibilidad que eso suceda, de tal manera de que de acá insto a la población de Cajamarca, a los padres de familia y fundamentalmente a ti, joven postulante, que no caigamos en esa situación. Hay que estudiar, y el que estudia triunfa y va a ingresar a la universidad. Ese es el tema muy concreto. En calidad de rector de la Universidad Nacional de Cajamarca y responsable máximo de mi institución, os digo que este no es el primer examen que están haciendo. Nosotros estamos en el segundo periodo de gobierno y este es el quinto examen que estamos haciendo en nuestro periodo y estamos garantizando así, en forma totalmente transparente, que no hay por qué preocuparse. Y el que estudia va a ingresar, el que no, pues, lógicamente que va a estar sujeto a estas situaciones. Y lo demás son variables que no las controlamos. Ustedes saben que el tema de la delincuencia, el tema de la corrupción, escapa totalmente. Pero dentro de nosotros, a nivel de estudiantes, de profesores, de administrativos, y nosotros garantizamos totalmente que esto es lo más transparente que pueda suceder. Por eso... Información de Portafolio Periodístico. Regreso a Comás en cualquier momento. Regreso a Comás en cualquier momento.